Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Existen varios tipos que provocan infecciones respiratorias, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. El nuevo coronavirus se transmite de persona a persona, produciendo la enfermedad COVID-19. Se contagia principalmente a través de las gotículas generadas cuando un infectado tose, estornuda o expira, contaminando superficies, objetos o personas próximas. Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca, cansancio o sensación de falta de aire, pudiendo llegar a ser muy graves o incluso letales. Dado que las personas asintomáticas también pueden transmitir la enfermedad, es indispensable seguir las recomendaciones sanitarias. Protegiéndote especialmente en los lugares de riesgo, los conocidos como las 3 Cs, lugares cerrados y mal ventilados, lugares concurridos y situaciones de cercanía donde no es posible mantener distancia interpersonal. Es imprescindible conocer qué medidas y protocolos individuales, organizativos y colectivos se deben aplicar en la vuelta a la actividad presencial en la Universidad Rijuan Carlos. Recuerda que mantenerse informado también es una medida preventiva esencial para combatir este virus. Por ello, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales te anima a inscribirte en este curso a través de la web de la Universidad, en el apartado de Instrucciones Sanitarias. ¡Gracias! ¡Gracias!